De acuerdo con datos de las Estimaciones de Pobreza Multidimensional 2022 del Coneval, uno de los mayores factores que coloca a las personas en situación de pobreza es el rezago educativo, lo que considera que una persona de 3 a 21 años no cuenta con la educación obligatoria, es decir, el nivel media superior, así como la falta de asistencia a algún centro de educación formal. Entre el año 2018 y 2022, el porcentaje de la población con rezago educativo pasó de 19% a 19.4%, lo que equivale a 23.5 millones de personas en 2018 y 25.1 millones en 2022. Ante estos datos, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó al foro Tres Décadas de Pobreza y Desigualdad en México, en el que académicos analizaron dichos datos. La otra carencia que sube poco es el rezago educativo, sube, lo cual no había pasado me parece, no se quedó suficientemente bien. Pero ya viendo la cuenta, sube un millón y medio de personas más y por grupos de edad, el que más crece es las personas jóvenes de 12 a 29 años, como las presenta Coneval. Según estimaciones del propio Coneval en 2022, 36.7% de la población de 22 años o más, nacida a partir de 1998, no contaba con la educación media superior completa, por lo que presenta cierto nivel de rezago educativo. El rezago educativo se concentra en las personas jóvenes, o sea, quienes se salieron de la escuela sin concluir la media superior o no la terminaron pues porque es un rezago educativo en ese grupo de edad, son las personas jóvenes. Y eso deja efectos también para toda su vida adulta, porque hay mucha mayor probabilidad de que tengan empleos precarios y más con el tamaño de ingreso precario que hay en nuestro país y de lo que voy a hablar. Se destacó que un mayor nivel de escolaridad para la población permitirá que hombres y mujeres estén más preparados y en consecuencia tendrán mayores y mejores oportunidades para su desarrollo profesional, laboral y social. Por el contrario, aquella que al menos no concluye la secundaria difícilmente podrá competir con éxito, con la que sí lo hace y continúa preparándose. Gracias.